Latinos, no viven en Estados Unidos, vayan a votar. En nuestras próximas elecciones ustedes pueden cambiar el mundo entero. Y esto es Game of the Power, y dice así. La policía se está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente que arrancará el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo fiel. No hayas los puertos del gobierno, no hay personas que se están enriqueciendo. ¿Quién se que vive en la pobreza? Nadie dice nada porque nadie le interesa. Hasta aquí en la rienda tienen fiesta, no hay más gente que te lleve, que caiga en tus cabezas, siempre das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Hoy te fuimos potencia a montar, somos pobres porque nos manejan. Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la mar. Dime, 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 todo el poder, So I can't go around to the world. Dame, 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 dame todo el pago, para que te demos en la mar. Dime, 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 dime todo el poder. So I can't go around to the world. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el pago, Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el pago, Así eres puto Porque no nacemos donde no hay que comer Porque preguntamos cómo le vamos a hacer Con pintas como unos huevones No lo somos Dígame a ti con caballos Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más Y jalamos más parejos Porque estás siguiendo a una bola de frente ¿Cómo que vas? ¿Por dónde les ponía? Y esto es todo su dolor Que los mantiene Mantiene comiendo pan caliente Ese pan es el pan de nuestra gente Dame, dame, dame Todo el power Para que tenemos en la calle Dime, dime, dime Todo el poder So I can't come around Dame, dame, dame Todo el power Para que tenemos en la calle Dime, dime, dime Todo el poder So I can't come around Dame, dame, dame Todo el poder Para que tenemos en la calle ?